Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. Permanece atento a nuestro canal. Muchas gracias. Alil Ibrahim, uno de los actores favoritos de Turquía, ha anunciado que por fin ha encontrado la felicidad en su vida amorosa. El actor, que quería alcanzar el éxito en su carrera en su vida privada, dio la buena noticia a sus fans con un post en sus cuentas de redes sociales recientemente. Alil Ibrahim, que dijo, ya no estoy solo, estoy con la mujer que amo, despertó un gran eco en el mundo de las revistas. Alil Ibrahim lleva mucho tiempo cuidando de mantener su vida privada fuera de la vista. El actor, que era sobre todo el favorito de las jóvenes, evitaba salir a la palestra con su vida amorosa. Sin embargo, con su último post, eliminó este misterio y anunció a sus fans que estaba con la mujer que amaba. El anuncio de Alil Ibrahim atrajo gran atención en las redes sociales. Este post, que recibió miles de me gusta y comentarios, creó expectación entre sus fans. Esta noticia, que fue tendencia en poco tiempo, fue compartida y comentada por muchas personas. Mientras sus fans deseaban felicidad a Alil Ibrahim, él empezó a preguntarse por la mujer que amaba. ¿Quién es esta misteriosa mujer que entró en la vida de Alil Ibrahim? Aunque el actor no dio detalles sobre la identidad de su amante, según informaciones del círculo cercano de la pareja, la mujer que ama es también alguien del mundo del arte. Esta información ha creado una nueva curiosidad en el mundo de las revistas. La primera imagen de la pareja juntos apareció con la publicación de Alil Ibrahim en las redes sociales. En la foto, tomada en una cena romántica, se leía en sus ojos la felicidad del dúo. La foto llamó la atención por su naturalidad y sinceridad. Este encuadre fue muy apreciado por los fans de Alil Ibrahim. ¿Alil Ibrahim y su amante, cómo se conocieron? La respuesta a esta pregunta es gracias a los amigos comunes del dúo. La pareja, que se conoció gracias a una invitación organizada por un amigo común, quedó impresionada a primera vista. Sus largas conversaciones aumentaron su interés mutuo y así comenzó su historia de amor. Finalmente se dio a conocer la identidad de la amante de Alil Ibrahim, que fue objeto de curiosidad durante un tiempo. Este nombre, que resultó ser el de la bella actriz Selin YLDZ, llama la atención tanto por su talento como por su belleza. Selin YLDZ es un nombre que se ha hecho un nombre con sus exitosas actuaciones en series de televisión. Alil Ibrahim y Selin YLDZ empezaron a ser conocidos como la nueva pareja del mundo de las revistas. La pareja, sobre la que se posan los ojos en cada invitación a la que salen juntos, es admirada por su armonía y sinceridad. Esta pareja, a la que siguen los reporteros de las revistas, sigue estando a la orden del día a cada momento. La relación de Alil Ibrahim y Selin YLDZ también ha sido aprobada por las familias. Las familias de la pareja se reunieron y este encuentro fue bastante cálido y sincero. La familia de Alil Ibrahim quería mucho a Selin y se encariñó con ella inmediatamente. Esto demuestra lo seria que es la relación de la pareja. También se rumorea que la pareja participará en un proyecto juntos. Se afirma que Alil Ibrahim y Selin YLDZ están trabajando en un proyecto de serie en el que protagonizarán juntos y que este proyecto llegará pronto al público. Sus fans esperan esta noticia con gran emoción. La unión de Alil Ibrahim y Selin YLDZ recibió un gran apoyo por parte de sus fans. Miles de mensajes enviados a las cuentas de redes sociales de la pareja incluían deseos de felicidad y felicitaciones. Los fans deseaban que el amor de la pareja durara para siempre. Alil Ibrahim y Selin YLDZ recibieron ofertas de entrevistas de muchos programas y revistas. Se espera que la pareja de información detallada sobre cómo empezó su relación y cómo progresó. Se espera que estas entrevistas tengan una gran repercusión en el mundo de las revistas. Los planes de futuro de la pareja también son motivo de curiosidad. Alil Ibrahim y Selin YLDZ ya han empezado a hablar de sus planes de matrimonio a sus círculos cercanos. Se rumorea que ambos planean casarse el próximo verano. Las románticas vacaciones juntos de la pareja están en el radar del mundo de las revistas. Alil Ibrahim y Selin YLDZ están planeando unas románticas vacaciones en el extranjero. Estas vacaciones reforzarán el amor que se profesa la pareja. Alil Ibrahim y Selin YLDZ concedieron su primera entrevista juntos a una revista. En ella hablaron del amor que se profesan y del comienzo de su relación. La entrevista atrajo gran atención y pronto se convirtió en el contenido más leído de la revista. La relación de Alil Ibrahim y Selin YLDZ también fue ampliamente tratada en los programas de las revistas. La relación de la pareja se discutió y comentó en detalle en los programas. Los expertos elogiaron la armonía y la sinceridad de la pareja. La relación de Alil Ibrahim y Selin YLDZ atrajo gran atención en las redes sociales. El número de seguidores de la pareja aumentó rápidamente y cada publicación recibía miles de me gusta. Los fans siguen con curiosidad cada momento de la pareja. Alil Ibrahim y Selin YLDZ parecen bastante felices en su relación. La pareja vive al máximo cada momento que pasan juntos y comparten su felicidad en las redes sociales. Esta situación también hace muy felices a sus fans. Alil Ibrahim y Selin YLDZ siguen trabajando en nuevos proyectos. Se esperan con impaciencia los proyectos en los que la pareja actuará junta. Los fans esperan con impaciencia que la pareja esté junta en las pantallas. Los preparativos matrimoniales de la pareja también prosiguen rápidamente. Alil Ibrahim y Selin YLDZ comenzaron a detallar sus planes de boda. ¿Cuándo y dónde se celebrará su boda es una curiosidad? Los detalles de la boda de Alil Ibrahim y Selin YLDZ se siguen con gran interés en el mundo de las revistas. Se pregunta y se habla de cada detalle de la pareja, desde el lugar de la boda hasta los invitados. Alil Ibrahim y Selin YLDZ se tatuaron juntos para inmortalizar su amor. Los tatuajes de la pareja, en los que imprimieron el nombre del otro, llamaron mucho la atención en las redes sociales. Este gesto demuestra el compromiso de la pareja. Alil Ibrahim hizo una emotiva declaración sobre su amante Selin YLDZ, la mujer de mi vida. Esta declaración conmovió a sus fans y demostró una vez más lo fuerte que es el amor de la pareja. Alil Ibrahim y Selin YLDZ tienen muchas esperanzas puestas en el futuro. La pareja está deseando participar en muchos más proyectos juntos y unir sus vidas. Sus fans siguen compartiendo la felicidad de esta bonita pareja. Alil Ibrahim y Selin YLDZ parece que siguen a la orden del día con su amor y sus proyectos. Esperamos con interés los futuros planes y proyectos de esta hermosa pareja. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.